Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Para los salvadoreños, que escribí, dice. Que manden cofre, dice el cama. Sí, están pidiendo cofre. Comen, saluditos. Ezequiel, gracias Ezequiel. Verena, que sabe de las cuevas tiene... Pues fíjense que no sé. Erika Flores, hola. Me siento como irritada. Me siento como irritada. Fíjense que ya no me he escrito. Ya tiene días que no me he escrito. Llegamos de alguna. Ezequiel, gracias Ezequiel. Saludos Nayeli Hermoso, dice Wilfredo. Vamos mis amigos, de molestar tanto. Vamos, vamos, vamos. Se le extraña en el canal. Vamos, saluditos. Sí, Mauricio, es verdad. José Daniel, saludos. Ya tengo sueño. Ya tenés sueño vos también, va. No, lo que pasa es que me siento como irritada. Así me siento yo. Irritada. Pero irritada, así como con poca fiebre. Por eso se me ven así como llorosos los ojos. Ay, sí, José. Hola, Sirena. Saludos, Nayeli Precio. Saluditos. Vamos a ver. Hola, Nayeli. Saludos desde Roma. Saluditos. Hola, Nayeli, hermosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Nayeli, ¿qué onda que hay? ¿Qué horas se duerme usted? Pues pide usted que ya un ratito voy a ser. Saludos, Manuel. Saluditos. Hola. Hola, saluditos. Silvia, ¿va a venir el sábado entonces? Bien, gracias a Dios, Andréita. ¿Y usted? Me pasa su Instagram, dice Andréita. Fíjese que yo no tengo eso. Solo tengo el TikTok y el WhatsApp y lo que es Facebook. Pero en Facebook, no. Muchas gracias, Promet. Espérame. El número. Gracias, gracias, Miriam. Gracias, Jancy. Vamos, vamos. Son siete rositas. Siete rositas. Vamos. Gracias, Jancy. Gracias. Yo ya lo voy a borrar. No, venga, Cecilia. Vamos. Todavía. Todavía hay cinco. Son siete rositas. Solo siete rositas, gente. Solo siete. No lo vamos a completar. O sea, no lo puedo creer. Anote mi número. No, o sea, no. Gracias. Ni siete. Ni eso podemos completar. Imagínense, no, hombre. Necesitamos cinco rositas, dice Jancy. Necesitamos cinco rositas, dice Jancy. Vamos a ver, espérame. Dos. O cuántas, siete, cuántas. Bueno, vamos a ver. Un mensaje parejito. Ah, ya va bien arriba la Nayeli. Vamos, vamos. Imagínense que no pudimos completar las rositas. O sea, no. O sea, no. Con la chapupa no ha hecho batalla. No es que vamos saliendo. Vamos a ver. No, gente, ¿cómo creen? Gama. Gracias. Gracias, gracias. Luis Sarmiento, dice, hola Gladys, ¿cómo está tu familia? Pues, aquí, mire, ven, bueno, yo siempre de mi rodilla. Y Gómez, gracias, gracias. Es que don Johnny, don Johnny, un cofre pequeño, dice. Están haciendo diálisis, Gómez. Es que de ese, dicen que ni siquiera aparece. O que aparece vacío, dicen. Eliani Castro envió. Pero, espérenme, que. Gama. Gama, con corazón, gracias. Pero dicen que. Gómez. Gracias. Vamos a preguntar. Es que dicen que ese de 20 prácticamente sale como, o sea, no aparece como vacío, dicen. Bueno, así me dijeron la vez pasada, pues. Vamos, vamos, la, eh. Espérenme. Gracias. Ahorita voy a poner un cofre, pues. Pero uno de 20. De 20, Gama. Ay, Dios. Ya puse el de 20. Bueno, ahí está un cofre. Ahí está un cofre, entonces. Pero es de 20, es de 20. Así que pendiente. Va, este, era de tres minutos. Ahí está, gracias. Ay, gran patiada. Gama, ¿por qué será que la patiada no aparece aquí para hacer batallas? ¿Y si nos seguimos ambas? Bueno. Ya está un cofre ahí, entonces estén pendientes, ¿ok? Vamos, vamos. Gama, dicen que qué tazaño que de 20 monedas y que hay 300 personas. Vaya, dice. Gómez, gracias, gracias, gracias. ¡Fátima! ¿Con quién está usted? Ya, mira. Ah, pues. Gracias por ese apoyo. Gracias, Roberto. Gracias, Gómez. Saludos, Nayeli. Saluditos, bendiciones. Un beso. Mi tía, bueno, gente. Ahí estén pendientes del cofre. Falta un minuto con 40 segundos, algo así. Así que, ya saben. Dicen. No, hombre, ¿cómo cree lo que? Oh, Sandra, ¿cómo cree eso? Saludos desde Metapan. Saluditos. Espérenme, 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 espérenme. Bueno, pues, gente, en que sea... Ay, 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 ay. Me asustó esa mariposa que cayó en mi mano. Te habla y se congeló. Así veo yo. Ahí está, ahora sí. Roberto, gracias. Gracias, Gómez. Gracias, Roberto. Gracias, Liz. Gracias, Roberto. Gracias, Gómez. No, gente, lo que pasa es que... Miren, yo le pregunté a Camarón, pero creo no sé si ya se iba a ir a dormir o qué, porque ya subió a la casa de él. Así que, o sea, yo ya puse el cofre. Ahorita faltan 30 segundos, 30 segundos. Vamos, vamos, Gómez. Gracias, Roberto. Gracias, gracias. Muchas gracias, Gómez. Muchas gracias. Gracias, Gómez. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. O sea, juega. Gracias, Gómez. 160 puntos. Mira, no quiero hacer que a Javier... Gracias, gracias, gracias. Sí se puede. Gracias, mis amigos. Gracias, Gómez. Gracias por ese corazoncito. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Gómez. Emanuel, gracias, Nicole. Gracias, Nicole. Gracias, Roberto. Gracias, Gómez. ¿Qué pasó, mi Terleys? Nos va ganando, gente. No puede ser, no. Vamos, vamos, vamos. Gracias, Gómez. Gracias, Roberto. Gracias, Gómez. Gracias, Gómez. Por favor, apóyeme. Apóyeme. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.